Aquí tenemos un M121. Este equipo es de la familia de los Ethernet PLC y utiliza un Arduino Mega. Tiene, aparte del puerto Ethernet, se puede comunicar por USB de la placa Arduino, por I2C, por RS485, por RS232 y por SPI. Aparte tiene puerto serie TTL. Este equipo tiene tres entradas y ocho salidas. De las tres entradas, seis son analógicos digitales, cinco son digitales y dos son digitales pero pueden trabajar como interrupción. Aparte también tiene ocho salidas, tres son analógicos digitales, cinco son solo digitales. Para la conexión tenemos un conector solo para la alimentación, que es de 12 a 24 voltios. Luego tenemos un conector para toda la parte de comunicaciones, tanto para I2C, puerto serie TTL, serie TTL, que tiene dos puertos, el 232, el 185 y el de Madrid 2C y el SPI. Tenemos un switch para configurar los puertos y activar o desactivar las comunicaciones. En un lado tenemos todas las entradas, todas las entradas se conectan mediante un conector extraíble. Hay que recalcar que las entradas digitales utilizan su común, por lo que trabajan aisladas. Tenemos por el otro lado todas las salidas, de las cuales, las que son configurables, tenemos los switch de configuración aquí, para trabajar o hacer 10 voltios o 24 y trabajar en analógico o digital. También tenemos, para tener las referencias del Arduino, otro conector con voltaje de 7 voltios, o voltaje de 3,3 voltios, voltaje de 5 voltios y también las referencias para las entradas anóficas del Arduino. Este equipo se puede montar mediante carril DIN. Y para el montaje solo tenemos que insertarlo y tenemos una pistola aquí para en caso de extraerlo. El puerto de Ethernet se configura mediante la parte superior y tenemos todos los LEDs indicadores del estado de las salidas y del estado de las entradas. Al utilizar la placa Arduino Mega, tenemos aquí un switch por el tema del auto-reset, ya que al conectar el puerto serie, la placa Arduino si no se resetea, y poniendo el switch a off, consigues que esto no pase y puede trabajar el equipo en comunicación. Tenemos también el botón de reset para hacer un reset del equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!